¡Vamos! ¡Vamos! Ya, después. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuscríbete! ¡Tutup! ¡Dua! ¡Bagi bola! ¡Bagi bola! ¡Bagi bola! ¡Ayo Nita! ¡Nita! ¡Dila! 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 ¡Siapa, Nek? ¡Munit! ¡Gracias! ¡Oh, Bersendoran ya! ¡Han, Hanzi! ¡Han, Hanzi! ¡Han, Hanzi! ¡Han, Hanzi! ¡Heh! ¡Kadal itu! ¡Belum jadi buaya! ¡Ya! ¡Tambahin! ¡Kadal itu, ya! ¡Yees! ¡Bul Holding! ¡Bul Holding! ¡Bul Holding! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aman se罫! ¡Tengan para service! ¡Mara manana! purpose, uscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡L jack! ¡ inicial, billy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Biar en dar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ini keripik! Bisa di juta katanya Bisa di tahun depan, PIK Tahun tahun baru Biasa 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 Jadi suruh pulang itu Suruh pulang Hey Hey Suruh pulang ini Udah Saat suruh bukingan tiga, udah pulang Cuma Tauhnya Aut-aut Tentarin 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 putar Tanja ¡Adiós! ¿Cómo se puede hacer un poco de ticar? ¿Dónde está? No hay un poco de ticar. ¿Dónde está? No sé si hay trabajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias, damai! Para dar tiraman Tadía que pasar de la Me Stephen, sin embargo. ¿Por qué lo thiitaran tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguito! ¡ Ya, ambil Aco! ¡Yek! ¡Binas! ¡Bes 감사합니다! ¡Wow!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!